Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Dana, soy Serenatas, con mucho cariño de parte de tus papás y de tu hermano Hoy, 14 de marzo, disfruta la cena de Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Para que me acompañe con esa palmita Los que están aquí presentes Campanitas Ta, 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 ta ¡Vamos! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Y que nos cumpla feliz Y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Eso sí! ¡Woo! 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 Y que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz Que no soy mi papá, que no soy mi mamá, que no soy mi papá, mil felicitaciones, que cumple muchos más. Que la mi gente cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumple muchos más. Continuamos de canciones para ti, ese que dice mi niño, bonito. Yo creo que a todos los hombres se le pasa lo mismo. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les laza un anillo, una bendición de Dios. Y después la quieren tanto, con todo su corazón. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la voy a querer, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. El aplauso muy bonito para ahora que se escuche. ¿Puedo decirte? Será tarde, si tu día más deseado. Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer, yo no eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Te darás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te miras Y empezarás a descubrir la vida y las formas Quizás a ti no verás, tienes que cumplir Quizás a flores nuevas te harán feliz Quizás a ti no verás, quizás a flores nuevas Una vida entera por vivir Quince primeras tienes que cumplir Quince flores jamás que te dan feliz Quince primeras, quince flores nuevas Una vida entera por vivir Por vivir Fuerte el aplauso que se escucha nuevamente Para no estar que se quiera con los nuevos Canciones para ti con mucho cariño Eso dice por favor no crezcas más Y pensé que te cantaba en mis brazos el día de ayer Con punto de la vida Quiero que computer a tu cañón No puedes sih la discontinua yaeffoger Monje Abraham Con cinco divisas Es que me tickle всё 꿈 mareo Comenzar LOPEC Bueno, también Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Mucho cariño para ti, aparte de tu amiguita, ¿sabes? Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que tenía en el espejo Si la gana llena de perfil contigo dentro Jamás fue tan feliz morirá por su corazón Buscaba visitas de la flecha Para atrás de la oscuridad De mi vida mató Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan lento es más De la esquina del mundo Yo te esperaba No lo olvidamos que hagas el color de la mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo No lo olvidamos que hagas el color de la mirada Mucho más que Dios Yo te esperaba Y las cosas miraban bien Ya te amaba Nuevamente el fuerte aplauso que se escucha para Gana Ahora continuamos con canciones Eso lo dijeron especialmente para ti Y eso dice Hoy es un lindo día Hecho especial para ti Cumples 15 años mi niña Y en los cumples muy feliz Solo te pido mi niña Me lo olvides tú niñez Y tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Así que 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás altas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Así que 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empezas a ser mujer Dejas atrás altas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer El bonito aplauso que se escucha Sí, sí Prisa como el viento Van pasando Los días y las noches La alegracia Ponen que nos deparan Sus pegados Vendo a sus manos Tienen las distancias Después de buenos años Juveniles Después de unos amigos En tu colegio El alma ya define Sus perfiles Empiezas por hacer Un amor de barro Un sonrío Y brata con un mundial Las vienes de primer amor Que al alma ya quiere volar Y mientras una distancia Empezamos otra etapa Del camino Con un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Su vida del uno Que a Dios maldito Aleja en el hogar Con su presencia Y a quien se quiere más Si no a los hijos Si no a la relación Y a la existencia Escuentros esfuerzos Y desvelos Para que no les falte No hay por nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa fe Y se da la granada Mañanos cuando no se van Mañanos sin decir adiós Al pie de la soledad Colpea nuestro corazón Y es por eso Amor Que te pido No voy a vivir a Dios Si ya no hay por Dios Que estés conmigo Fuerte el aplauso Que se escucha nuevamente Seguimos de canciones Vamos Con ese homenaje De parte del mariachi Vamos Seguimos de cosas No hay algo que decirte Y no se puede confesar Sin checar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diversas o cosas Si es con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni de cuándo Te harás que de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa No quiero niña hermosa Inventando en una rosa La vida aunque me pueda quedar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y la juventud Las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Que lo escucho nuevamente Para ella ¿Tenemos de canciones? En tu día En tu día Coco Sí, sí, sí Lo que me gusta Y lo acompañen con las palmitas Arriba Nos escribí Porque estamos En tu fiesta En tu día 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 Que dice En el marco Sin ganar Y percorro De tu miedo Obre No es una hora De tu frente Con el oro En las piedras Del mar Y el marachilón Quiere bailar Y el marachilón Quiere bailar Y quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no hay pareja Y el marachilón Quiere tomar Y el marachilón Quiere tomar Y quiere tomar Pero no hay tequila Y quiere tomar Pero no hay tequila La volteja La vuelta Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando, me tienes y pa' cuándo es esto Y se tendrán todo, que me muerto un patrón Bueno, vamos con un zapateo para ustedes Esto que dice Y así estoy celebrando, que me he vuelto un patrón Un aplauso bien bonito que se escuche para los muchachos del barrio Un pequeño detalle para ti, de parte de tu familia Para que sigas cumpliendo muchísimos años más No nos podemos despedir sin la última canción ¿Algo que quieras escuchar, Dana? ¿Alguna canción que te guste? ¿Algo de música popular? ¿Algo para la mamita? ¿Algo más movido? ¿Más alegre? ¿Algo usted? Vale, líbala, líbala ¿La cantina? ¿Está en casa? ¿Está en casa? ¿La cantina? ¿La cantina? Esa no está, pero tenemos Guaru Remix, Suce no me olvida Soltero Feliz El Tenampa La Ex Soltero Feliz Vamos, Jepas ¡Y eso! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Me diste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es necesario ¿Cómo? Y no te aclaro No te aclaro Y no te aclaro No te aclaro Y yo no quiero compromiso Yo soy una de paso Y me paso Y me la paso ¿Qué? Y disfrutando de la vida Bienvenida Y solo vamos a jugarnos Pero es más de mí Porque yo no doy más ¿Cómo? Que levante la mano El Soltero Feliz El que duerme con una Y disfruta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regala Al que no le revisa en el celular El que toma whisky ¿El que qué? El que chupa un poquito Y que levante la mano ¿Qué? El Soltero Feliz ¡Gan! ¡Es algo soltero! Eso El aplauso es para ustedes De esta manera Se despide su mariachi Y no olviden Seguirnos en todas Las redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Hasta una próxima oportunidad Chao Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!